Creando el podcast sobre Rack, se me ocurrió cuáles eran las películas ganadoras al Oscar por animación que tienen que ver, naciendo así, este Top 6. En el podcast, el cual pueden pasar a escuchar a Kim, hablamos de por qué es tan importante el Rack dentro de las películas en general. Resumiendo, es que la película tomó la narrativa a Disney, la cual prevaleció durante todo el siglo XIX y se la pasó por las... Desde el protagonista, que no era un príncipe guapo que buscaba solo encontrar a una hermosa princesa con la cual casarse y ser felices por el resto de sus vidas. La princesa, que no es una damisela en peligro, que con su canto puede matar a algunos pobres animales. Hasta la satirización del villano que fue basado en el principal ejecutivo de Disney de la época. Por otra parte, cuenta la historia metiendo chistes que podrán entender los adultos, además de tener partes escatológicas. Y aunque es verdad que esto ya se podía ver en las series animadas, desde décadas atrás o en películas animadas independientes, fue la primera vez que una película dirigida a un público infantil de AAA se atrevía a esto. Y desde entonces se abrió la puerta por la que pasaron grandes películas y otras que exageraron con los chistes fáciles y vulgares. De esta hablaremos en el podcast en uno de nuestros capítulos, pero por lo mientras pueden pasar a escuchar el primer capítulo de esta serie, donde hablamos de las primeras películas del grupo Ghibli. Pero, el viaje de Chihiro no puede dejar de estar en este top, no solo por ser la segunda en ganar este Oscar, sino que también es la primera que no es de Estados Unidos y la única creada con animación tradicional. Eso sí, es innegable el uso de software para crear tomas, aunque siempre con la premisa que solo sería usado para resaltar la animación y no como método principal. Esta es una película que se tiene que ver no solo por su animación, sino por el vistazo que se le da al folklore japonés, principalmente a su yokai, la arquitectura, pero sobre todo, su historia. La cual tiene una protagonista que busca pagar la deuda de sus padres trabajando en un onsen, al cual asisten estos yokai, los cuales a primera vista parecerían ser los villanos de la trama, pero solo son seres que viven en su mundo, el cual Chihiro y sus padres invadieron, sin querer, sí, sin saber, también, pero aún así tienen que pagar las consecuencias. Si hablamos de una familia de héroes, los comiqueros estarán pensando en la batifamilia. ¿Qué creían que iba a decir a los cuatro fantásticos? Pues sí, es la familia de superhéroes por excelencia, y aunque ya tienen en su haber algunas películas, realmente son malas. Así que Pixar se tuvo que poner las pilas y enseñarle a Fox cómo se tiene que hacer una película sobre una familia donde cada miembro tiene un superpoder. La historia se lleva a cabo en un mundo donde los héroes son mal vistos, tanto fue el gobierno que tienen que pagar los desastres creados por los enmascarados con el dinero de los contribuyentes, hasta los ciudadanos que no querían siempre ser salvados. Los protagonistas conforman una familia como cualquier otra, con poderes que corresponden a la personalidad con la que se asocia cada uno. Las mamás tienen que tener varios brazos para poder encargarse del hogar y cuidar a los hijos, además de que tienen que llegar a cualquier rincón del hogar, por lo que pareciera que se pueden estirar. Un niño que es sumamente inquieto y que se aburre fácilmente, principalmente porque para él todo se mueve en cámara lenta. Un adolescente que no está a gusto consigo misma, por lo que no quiere que la vean y crea distancia con los demás. Y un padre que tiene que ser siempre como un superhombre, el cual se siente frustrado por el trabajo que tiene y que añora sus épocas de gloria. Y como villano, tenemos un hombre que quiere ser visto y que le den palmaditas de felicitación, volviendo a su admiración por los superhéroes en odio. No volteo al pasado, nene, me distrae de la hora. Los actores de las películas mudas se maquillaban de forma excesiva, para que los rasgos faciales se acentuaran, debido a que tenían que reflejar sus emociones solo con estas. Y es que que te cuenten una historia con solo gesticulaciones, no solo es difícil, sino también laborioso. Y Pixar lo logró en Wall-E, un robot de limpieza asignado al muro M, y que con el paso del tiempo, empezó a generar curiosidad por las cosas. Un robot que estuvo prácticamente solo durante varios siglos, y que al encontrarse con otro robot, su curiosidad no lo puede dejar pasar, llevándolo a una aventura que terminará por regresar a la raza humana, a casa. Esta película no solo se tiene que ver por el gran trabajo de Pixar, al animar las gesticulaciones de Wall-E, sino que es un llamado a cambiar nuestro estilo de vida, si no queremos volvernos los humanos que se pueden ver aquí. Humanos que solo buscan satisfacer sus necesidades básicas, además del hecho de estar entretenidos principalmente pegados a una pantalla. Por otra parte, el antagonista es un robot creado en la misma época que Wall-E, aunque con una inteligencia artificial más avanzada, inteligencia que toma las decisiones sobre el gobierno de la nave, siendo el capitán un mero adorno. ¿Alguna otra profecía dentro de esta película? Ustedes díganme caminantes. Esta inteligencia en esencia no es mala, solo busca seguir su programación primaria, la cual es proteger a la humanidad en la nave, aunque esto sea volver los bebés indefensos. De las 19 películas que han ganado el Oscar, la mitad han sido de Pixar, así que no es de extrañar que la mitad de este top también lo sea. Si algo que característica a estas películas ganadoras al Oscar, es que sus creadores son unos geeks que se clavan en lo que quieren contar, ya sea deconstruyendo el mundo, imaginando el futuro o adaptando un concepto para que puedan ser comprensible para la audiencia en general. Y este es el caso de esta película. Imagínense llevar los estudios sobre la mente humana y hacer una película para todo público. No creo que sea algo sencillo, ¿verdad? En Inside Out, vemos como el niño empieza a entrar en la adolescencia y lo que era la felicidad empieza a no tener sentido. Hay cosas que ella no ama como lo hacía antes. Extraña los momentos felices con sus padres y los cuales querría poder repetir nuevamente, pero por más que ese esfuerzo no pueda hacerlo, busca siempre ser feliz y trata de esconder su tristeza, pero al final se da cuenta que todas sus emociones son valiosas, que ninguna es mala, que no todo es felicidad y que la tristeza, el enojo, el miedo y el asco están por algo. Que las emociones no son tan sencillas como experimentar una por una, sino que son una mezcla de varias y de cómo mientras vamos creciendo, vamos adquiriendo mejores herramientas para controlarlas. Esta es una gran película que sirve como introducción para entender la forma en cómo se desarrolla la mente humana. ¿A dónde? ¿A la izquierda? De esta película ya hemos hablado mucho en este canal y si quieren ver la opinión de Gigi, lo pueden hacer en este video, por lo que solo me queda decir que Sony demostró que tendría a Spider-Man y que además había leído sus historias, hasta crear una película que le gustó a los fanáticos de años, hasta las personas que no sabían nada del personaje, además de presentar a un nuevo Spidey a millones de personas con el que se podían identificar, siendo un geek que hace cosas que se podrían leer como cool. Pero al ser un adolescente, tiene algunos problemas de confianza que debe de resolver de la mano de un Spidey que siente que su vida ha sido un fracaso, más aún cuando se compara con un Spidey que fue todo un éxito en su tierra. La animación cel shading que emulaba viñetas en movimiento fue refrescante dentro de las películas triple act que se estaban estancando en lo 3D y ver si la física en sus tierras era lo más real posible. Solo es eso Miles, un salto de fe. Y para ustedes caminantes, ¿Cuál es su película de animación favorita? ¿A cuál de las ganadoras de Oscar hubiera metido? Yo los dejo sin antes recordarles que se suscriban al canal y comportan nuestros videos. Yo soy Jason, desde Tierra 1.